¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a la Casa de Pau. Haremos una hermosa cobija donde vamos a utilizar 8 bolsas marca express del gato. En este caso es color azul y vamos a utilizar 2 en color blanca y un gancho del número 4. Bueno, pues vamos a comenzar con 90 cadenas en color azul. Tomamos nuestra punta de nuestro estambre, lo colocamos sobre nuestro dedo, de atrás hacia el frente vamos a meter el gancho, le damos una vuelta y de esa manera empezamos a tejer nuestras cadenas. Vamos a tejer 90, que es una medida que a mí en lo particular me gusta, pero si a ti no te gusta hacerlo de 90, lo puedes hacer más larga. Esta cobijita va a ser en múltiplos de 4 más 2. 2 porque van a ir, en cada orilla va a ir 1 y cada juego va a constar de 4 puntos. Ya tenemos nuestras 90 cadenas, entonces ahora vamos a tejer 3 más, que va a ser la vareta, el punto alto o el macizo, como tú le quieras llamar. Y entonces nos vamos a ir tejiendo nuestras varetas de 2 a cada. ¿Cuántas? ¿Cuántas vamos a tejer? Vamos a tejer 90. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Acuerda entrar, aquí tiene dos orificios, uno arriba, uno abajo. Tú entra por el de abajo, porque si entramos por el de arriba, ahorita te lo voy a enseñar cómo nos queda. Mira, ¿qué hacemos? Jalamos el estambre y dejamos ahí un orificio. Entonces no se ve bonito. Entonces trata de cuando tú hagas tu vareta, tu punto alto, tu macizo, como tú le llames, hacerlo aquí. ¿Ok? Terminamos las 90 varetas. Aquí hemos terminado nuestros 90 puntos altos. Ahora giro y subo yo, aquí miren, en el primer orificio, en el primer huequito, yo subo una lazadita. Y aquí hago 1, 2, 3. Y ahora salto el primero, en este no tejo. Me voy hacia el siguiente, hacia mi izquierda. Y tejo mi vareta. Tienen que ponerse muy listas, porque si no le agarramos el modo desde un principio, nos va a costar mucho trabajo entenderle a esta linda puntada. Esta puntada va a tener un revés y un derecho. Bueno, ahora esto lo de encima va a ser nuestro derecho. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer doble carga en mi gancho. 1, 2, y me voy a ir a este medio punto que yo dejé, voy a entrar. ¿Sí? A ver, lo estamos observando bien. Miren. Ahí está. Ahí creo que se ve bien. Ahora, lo que voy a hacer, lo volteo al revés. Lo que va a ser mi derecho, lo volteo hacia el frente. Y hago, lo voy a sacar de 3 veces mi punto alto. 2, 3. ¿Y qué hago? Lo regreso. Y vuelvo a sacar de 3 veces mi gancho, salto el primer punto y me voy al siguiente. Y vuelvo a hacer 3 varetas. 1, 2, y 3. Y volvemos a repetir lo que hicimos en el primer paso. Cargo mi gancho doble carga. Me voy hasta este orificio. Si no lo quiero voltear yo hacia mí para tejerlo, aquí puedo tejerlo, pero estoy así como que muy incómoda. Miren, se me hace hasta bolas. Me hago líos aquí, entonces mejor lo volteo hacia mí. Y de esa manera ni dejo estambre suelto. Aquí ya se me iba a ir una punta, una sacada. 2, y la tercera. Ya que termine, lo regreso a su estado normal. Vamos con otra vez. ¿Qué hacemos? Este no lo tejo. Me voy al siguiente. Y tejo mis 3 varetas. 1, 2, 3. 3 varetas. Ahora, ¿dónde vamos a entrar? En este orificio, pero cargando doble carga en el gancho. Entro por atrás y meto mi gancho hacia el frente. Lo volteo hacia mí. Aquí tengo el derecho, lo que yo les comentaba, que es donde se ve la vareta cruzada. Y lo saco de 3 sacaditas, porque hicimos un punto alto, que es el que está cruzando aquí. Miren. Vámonos por última vez de esta vuelta. Este no se teje. Nos vamos al que sigue. Y vamos a hacer 3 medios puntos. 2, 3. ¿Y qué hicimos ahora? ¿Dónde vamos a tejer? Aquí. Cargo, doble carga. Me meto así de atrás hacia el frente, aquí donde está el orificio. Cargo. Y si quieren, miren, ahorita como ya tengo varias, ya me cuesta menos trabajo. No es necesaria voltear mi trabajo toda la vuelta. Bueno, pues vamos a continuar esta vuelta. Bueno, aquí estamos terminando nuestra vuelta. Entonces, aquí vamos a saltar un huequito, un medio punto. Y nos vamos aquí, en el último medio punto que tenemos, a tejer nuestra vareta. Hace ratito les dije que son medios puntos, no. Aquí lo que tejemos todos son varetas macizos o, no sé cómo le llamen en tu lugar de origen, pero aquí en el Distrito Federal le llamamos macizos. Pero aquí les vamos a estar llamando varetas. Trato de utilizar el idioma más usual. La verdad me cuesta trabajo. Bueno, aquí, miren, al inicio meto, porque miren, si yo subo con tres cadenas, ¿qué pasa? Aquí se ve un hoyo. Entonces, lo que voy a hacer yo es meter mi gancho en el primer orificio, la saco juntos y tejo tres para tener mi vareta. ¿Ok? Ahora, de nuevo, salto el primer medio punto y me voy a tejer tres varetas. Dos, tres. Ahora, lo que estoy tejiendo es lo que nosotros, o yo le voy a llamar revés. Revés porque aquí va a quedar liso y de este lado va a quedar nuestra puntada. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar nosotros el gancho, de nuevo, doble, uno, dos, giro mi tejido hacia mí y ahora, aquí donde empecé a tejer la vareta de la vuelta anterior, aquí hay un orificio. Entonces, entro y vuelvo a salir por el mismo lado. Espérenme que lo metí mal. Entonces, entro, entro y aquí ya tejo lo que es mi vareta doble. Saco una, saco dos y saco tres. Ya que hice mi vareta, lo volteo, salto el primer punto, este no lo tejo y salto el primero y vuelvo a tejer tres varetas. Entonces, esto es todo lo que hay que hacer en nuestra cobija. El largo, pues el que tú decidas. Nosotros le pusimos ocho bolsas de color azul, dos de color blanco. Volvemos a cargar doble. Sí, mira, este es el revés. Lo giro. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí arribita de donde está la de la primera vuelta, meto mi gancho y lo saco por el mismo lado. Y vuelvo a tejer mi vareta de tres sacadas. Giro. Vámonos por última vez. ¿Qué hacemos? Despacito. Salto. Entro aquí en el que sigue, en el punto que sigue. Uno, dos, tres. ¿Ok? Cargo mi gancho. ¿Y qué hacemos? Giro por completo mi tejido para ver yo lo que viene siendo mi derecho. Aquí donde termina la diagonal que tejimos en la vuelta pasada, arribita hay un orificio. Ahí me introduzco, saco, todo el estambre queda por la parte que les comento que viene siendo el derecho. Entonces, lo saco de tres sacadas. Uno, dos y tres. Y así se va a ver como si fueran flechitas o zigzag en nuestra cobija. Espero no les cueste trabajo. Vámonos por última vez. ¿Ok? Más lento. Saltamos. Aquí. Saco. De nuevo lo repito. Y de nuevo mi vareta. Cargo doble. Lo volteo, lo que viene siendo mi derecho. Aquí en este huequito, arribita de donde termina mi diagonal. Ahí entro. Saco por ahí mismo mi estambre. Y entonces, lo saco tres veces. ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, pues aquí tenemos terminada nuestra cobija. Como ven, son como unas flechitas o zigzag que se forman. Este es nuestro derecho y aquí es nuestro revés. Se viene viendo como dos puntadas diferentes. Miren, aquí donde tenemos la primer vuelta que fue de pura vareta, vamos a tomar una punta de estambre y la vamos a introducir nosotros aquí en donde está. Ahora, la primer punto doble que hicimos aquí en nuestra cobija. Vamos a hacer, si ustedes lo quieren hacer, lo hacen. Si no, pues no importa. Miren, yo aquí en el final no tejí la vuelta de varetas, como vienen siendo aquí al inicio. ¿Por qué? Porque se me ocurrió que puedo seguir la continuidad de esta figura. Ahora, entonces, yo tendría que llegar hasta aquí, pero para llegar aquí calculo la mitad y lo saco con un punto deslizado. Y solamente voy a hacer dos cadenas. Entonces, ahora me voy aquí arribita de este punto y saco con un punto deslizado. Y miren, de esa manera vamos a formarle aquí la misma figura que tiene nuestra cobija para que no se vea como que eso no le corresponde a la cobija. Dos puntos saco, uno, dos puntos y aquí miren, donde está el orificio, la misma cobija nos va a pedir donde la introduzcamos, su estambre. Uno, dos, es de marca express el que estamos trabajando. Entonces, aquí tú calculas tu mitad y otra vez, dos. Dos, y aquí mira, está el hueco hacia arriba y entonces aquí la sacamos. Y mira, de esa manera se va a ir viendo nuestra cobijita que todo está unificado. No se va a ver aquí lo que vienen siendo las varetas solitas, ¿sí? Bueno, pues vamos a terminar esta vuelta. Bueno, hemos terminado la vuelta, mira, formándole aquí sus diagonales para que se vea parte de la misma cobija y no se vea diferente el inicio ni el final. Mira, aquí está el final. Ahora vamos a darle toda la vuelta a la cobija. Vamos a formarle medios puntos con estambre blanco. Bueno, pues empezamos a tejerlo. Bueno, siempre es bueno tener una cobijita por ahí para un baby shower, para un bautizo, para un regalo. Es algo que es muy económico y pues estás regalando algo de ti al obsequiarlo. Entonces, mira, aquí vamos a hacer medios puntos. Toda la orilla, solita la cobija nos va a pedir. Si nosotros hacemos puntos de más, se va a hacer holanudo. Si nosotros hacemos puntos de menos, la cobija nos va a decir que le falta. Entonces, aquí vamos a hacer puros medios puntos todo el alrededor y te digo cómo vamos a hacer el final de nuestra, la orillita de nuestra cobija. Bueno, pues aquí continuamos ya la vuelta que va a ir encima de los medios puntos. Y cómo vamos a hacer tres cadenitas. Cuento uno, dos, tres cadenitas abajo y lo saco con un punto deslizado. Uno, dos, tres cadenitas abajo y lo saco con un punto deslizado. Uno, dos, tres y nos vamos. Uno, dos, tres, aquí, ¿sí? Y saco con un punto deslizado. Ahora, sobre este arquito que acabamos de hacer, vamos a hacer cinco medios puntos dentro, dentro de este arquito. Es uno, vamos con el dos, tres, cuatro, cinco medios puntos. Miren, de alguna manera le va a dar una forma más bonita a nuestra orilla. Así, directamente nos pasamos al siguiente arco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y así nos vamos a ir toda nuestra vuelta. Bueno, aquí a punto de terminar la vuelta de la media U que estamos haciendo. Acuérdense que cada media U que tenemos aquí, vamos a hacer cinco medios puntos. Aquí vamos ya al último que tenemos. Uno, dos. No se enojen porque lo estoy tejiendo rápido, sino que no quiero tardar tanto en el video. ¿Ok? Aquí tenemos cinco. Esto es algo muy sencillo, yo creo que no hay problema. Sí, cerramos aquí en medio de las dos medias U. Y ahora, lo que vamos a hacer nosotros es subir con uno, con dos y con tres cadenitas pegadas aquí. Y de ahí vamos a tejer una, dos, tres. Y nos vamos a ir a la mitad de la siguiente U que tenemos. Y de esa manera vamos a hacer las vueltas que queramos. Uno, dos, tres. Y nos vamos a ir aquí a la mitad y con un punto deslizado sacamos. Y aquí vamos a seguir una segunda vuelta. ¿Cuántas vamos a hacer? Yo haré unas tres vueltas. Cada quien hará las que les guste. Y habremos terminado nuestra cobija. Muchas gracias por vernos. Saludos desde la Casa de Pau para todos ustedes. Hasta pronto. Gracias.